Pues para que nos platique cómo va su caso, lo que desafortunadamente le sucedió. Pues sí, es algo lamentable, perdón, es desgraciadamente. El tema de lo que pasó es un acto cobarde, ya está en la mano de la Procuraduría del Estado, ya está en la carpeta de investigación, me dieron la atención como todos los ciudadanos. Y bueno, pues yo creo que aquí invitar también que tengan la cultura a los ciudadanos para poder denunciar, ¿no? Bueno, ya las evidencias, pues ya ellos mismos lo van a estar checando. El tema de balística ya fueron a su humildad a sacar las pruebas. Entonces está avanzando el tema. Obviamente no se pueden dar datos del caso, pero ¿usted cómo se siente en este momento? ¿Se siente respaldado por las autoridades? ¿Cómo está? Lo vemos caminando libremente por las calles. ¿Cómo se siente? Claro, mira, comentarte que es un tema no muy cómodo. Y pues sí, me siento respaldado como tal, como debe ser todos los ciudadanos, sin duda. Y pues tengo que seguir mi vida cotidiana, mi familia. O sea, yo tomo por mi familia, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más sagrado es la familia, no puede ser eso. En verdad, ¿no? Entonces tengo que seguir haciendo procedimiento y algo cotidiano, ¿no? En el momento no han encontrado atropellos respecto a los procesos legales y jurídicos que han realizado. No, 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 no. Tengo que reconocer que se ha dado bien el tema de la Procuraduría, que están dando agilidad, que es lo que muchas veces nos pedíamos como organización, ¿no? Que cambian este tema, que no sea mucho el tema burocrático, que está dando agilidad. Y bueno, pues ya tienen que estar ellos sacando de la situación, ¿no? Ya hay carpeta de investigación. ¿Va a pedir algún tipo de protección especial o algo así a las autoridades en lo que se investiga el caso? Ya lo brindaron, ya lo brindaron, obviamente lo están trabajando, sin duda. O sea, no tengo por qué hablar de la protección más que lo real. Ya está en eso. ¿Sí? Muchas gracias. Muchas gracias.